Y ahora, los confidenciales. La campaña en contra del diálogo se asuntúa día tras día. Las tendencias en el seno de la MUT se radicalizan. Unas apuntan a descartar completamente el diálogo con el gobierno y el chavismo. Otras, en cambio, defienden el diálogo por considerar que la oposición no está en condiciones de descartarlo a priori y de enfrentar al chavismo en otro terreno. A partir del reconocimiento de que el diálogo cuenta con amplio apoyo en el país, los partidarios al interior de la oposición estiman que descartarlo aísla a la oposición a un manga. Además, que constituye un error dejar la bandera del diálogo en manos exclusivamente del gobierno y del chavismo. Destaca en la defensa de esta posición el dirigente avanzada progresista y gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, quien considera que los radicalismos en relación con el tema son un error y que la oposición ya tiene suficiente experiencia cuando se coloca en una actitud contraria a la tendencia nacional, ya que sólo consigue con ello hacerle el juego a la aventura, como sucedió el 11 de abril del 2002 y con el episodio deplorable de las guarimbas. Frase emblemática. El nuncio de su santidad, el Papa Francisco Aldo Giordani, está dispuesto al diálogo, pero quienes tienen que hacerlo son las partes aquí en Venezuela. Cardenal Urosa. El carácter de las acciones desestabilizadoras de sectores de la oposición, según trabajo de investigación de los organismos de inteligencia del Estado. Insistir en los llamados a las acciones de calle, enmarcadas en esas acciones en el plan Grito de Libertad. La Asamblea Nacional se mantendrá en desacato, ya que la oposición considera que esa situación le permite captar solidaridad en el exterior por parte de los diversos parlamentos del mundo, a los fines de la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática de la OEA. Radicalización de la campaña de desprestigio de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para sembrar confusión y descontento en el personal militar subalterno y al mismo tiempo contactar con oficiales ubicados en posiciones importantes dentro de la institución armada. Ante los planes desestabilizadores en marcha, fue adoptada por el alto gobierno la decisión de hacer del conocimiento a los organismos de seguridad del Estado, con el fin de mejorar el flujo informativo y activar alarmas, fortalecer y reforzar la seguridad de las estructuras de instituciones gubernamentales como el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Asamblea Nacional, entre otras. Extremar medidas de seguridad en los traslados de grandes cantidades de dinero, combustible, alimentos y medicinas. Aumentar las labores de inteligencia para detectar cualquier inicio de actividades subversivas en el país. ¿De quién es esta frase, amigo que observo este programa? El capitalismo es el terrorismo contra la humanidad, del Papa Francisco. Confidencial a cierre. Monitor país, interlace, confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580, entrevistas directas en hogares en todo el país, del 13 al 23 de febrero de 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos sobre el presidente Maduro? ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro está haciendo muchas cosas para resolver el problema del desabastecimiento de alimentos? ¿Cierto? ¿Cincuenta y cinco por ciento? ¿Falso? ¿Cuarenta y tres por ciento? ¿No sabe? ¿No contesta? ¿2 por ciento? ¿Usted cree que es cierto o es falso que el verdadero problema de la economía venezolana no es Maduro sino la caída de los precios del petróleo? ¿Cierto? ¿Cincuenta y cuatro por ciento? ¿Falso? ¿Cuarenta y cuatro por ciento? ¿No sabe? ¿No contesta? ¿2 por ciento? ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro piensa siempre en favorecer a los pobres? ¿Cierto? ¿Cincuenta y siete por ciento? ¿Falso? ¿Cuarenta y dos por ciento? ¿No sabe? ¿No contesta? ¿1 por ciento? ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro está trabajando muy fuerte para que suban los precios del petróleo? ¿Cierto? ¿Cincuenta y nueve por ciento? ¿Falso? ¿37 por ciento? ¿No sabe? ¿No contesta? ¿Cuatro por ciento? ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro ha sido fiel al legado del comandante Chávez? ¿Cierto? ¿Cincuenta y dos por ciento? ¿Falso? 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 ¿No sabe? ¿No contesta? ¿Falso? Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las nueve de la mañana por este su canal Televen.